Sí, ahora vamos con el subsecretario para plantearle las necesidades que hay en nuestro sector y bueno, a ver cómo, para poder trabajar, a ver cómo vamos a trabajar con las nuevas autoridades. ¿Qué tipo de necesidades hay en el sector? Y bueno, hay necesidades, primero de un barrio, el Trolalá, que no tiene agua potable, no tiene cloacas y bueno, esa sería la necesidad más urgente que tenemos. También escenarización, iluminación y arreglo de calle y bueno, y a ver cómo podemos solucionar el tema también del cruce de ruta que tenemos ahí con ese barrio y bueno, y hay otras obras más que también se están por realizar también en el barrio. ¿También muestra su parte negativa? ¿Existe necesidad por eso? Sí, también el frío creo que en toda la ciudad y en la parte de los barrios que más humildes, los que más lo sufren. Hay en nuestro sector, hay gran parte que no tiene gas natural y hay muchas casas que son precarias también y bueno, hay bastantes necesidades ahí. ¿En algún momento lo han planteado a las anteriores autoridades esta problemática? Siempre lo hemos planteado, nosotros desde que asumimos ya hace 3 años que estamos con este tema y planteando algunas las han solucionado y otras que han quedado. Bueno, esperemos que ahora podamos trabajar bien y sí podemos solucionar los problemas que tienen los vecinos de nuestro sector y del sector del albergue, más que nada que en un lugar postergado. ¿En algún momento hubo algún tipo de respuesta, acercamiento, por parte de quienes estaban en las áreas correspondientes? Y hubo algunos acercamientos, pero no soluciones en concreto. Pero bueno, eso ya está, pasó y ahora está en una etapa nueva y lo que se hizo, se hizo y lo que no, quedó ahora para solucionar la obra. ¿Creen que pueden tener algún tipo de solución ahora con las nuevas autoridades? Esa es la esperanza que tenemos todos. Por los que venimos charlando con los nuevos funcionarios, hay mucha predisposición y bueno, ahora estamos haciendo el acercamiento con los nuevos funcionarios, las charlas y conocernos mutuamente y a ver de qué manera vamos a trabajar en ese sector.